Habitantes del barrio Villa del Lago están desesperados por el abandono en el que tiene la administración municipal las calles de esta zona. Ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura Vial, los vecinos de este sector decidieron bloquear el paso con bultos de arena, escombros, cintas y letreros. El municipio no ha hecho nada por esta calle, ahora se le está pidiendo el favor de que por favor, eso son unas lagunas las que hay ahí. La comunidad está toda afectada, aquí en la esquina hay una guardería, llegan más o menos unos 120 niños y toda hora es comiendo en el tierrero. Para Constantino Salamanca, afectado de este barrio, es indignante ver el cinismo del alcalde Rodrigo Guerrero al hablar sobre la recuperación vial de la ciudad, cuando la realidad para cientos de familias es otra. Se llevó cartas y todo, le mandaron y todo eso, no han solucionado nada, no han dicho nada, que no hay presupuesto. Y nos vimos abocados a hacer este taponamiento porque pues como pueden ustedes ver el mío nos destruyó la calle. Toda la parte donde el mío ha circulado está totalmente destrozada, comenzando desde la entrada de donde ellos, donde está el control, la estación de ellos, la terminal. Mauricio Gutiérrez cuenta como durante tres años han tenido que soportar el deterioro de estas vías que se están convirtiendo en lagunas, foco de enfermedades, zancudos, malos olores y accidentes de tránsito. Esta moto está nueve, que ya pasé y vea, me tengo que mandar soldado a todo este pedazo. Esto aquí es una dañadera de moto, de carro y nadie hace nada por esa mierda. Los delincuentes aprovechan que los vehículos disminuyen la velocidad para robar a los transeúntes, disparando la inseguridad en este sector. A veces hay mucho obstáculo, entonces uno para evitar un accidente o algo tiene que bajarse y ahí es cuando los dueños de lo ajeno aprovechan al acecho para hacerle daño a las personas, para los atracos, para todo. Los habitantes de Villa del Agua exigen una respuesta por parte de las autoridades municipales. Paradójicamente, los caleños tienen que padecer por el mal estado de las vías mientras alimentan las arcas del municipio a través de la sobretaza a la gasolina y las multas que se le imponen a los conductores.